Con su permiso, diputada presidenta, mesa directiva, compañeros, diputados y diputadas, todos los aquí presentes. Solamente un breve adhesión a todo lo que ya se dijo. La propuesta, la iniciativa está en la gaceta, pero yo quisiera agregar, no solo está comprometida la crueldad animal, sino la salud de los productos que estamos consumiendo. Esto es algo que nadie voltea a ver. Los rastros son los lugares de donde sale el producto que consumimos todos los días. Y la carne no está siendo obtenida ni procesada de la manera tan higiénica como nosotros suponemos que se ha estado haciendo. La carne se contamina. Los estudios muestran que en los rastros existe fauna nociva. No quiero mencionarlo porque ustedes saben cuál es la fauna nociva. Existe excremento de los mismos animales, sangre, desechos. Y entre todo eso es como se manipula la carne que llega hasta nuestra mesa. Gran parte de las enfermedades que el ser humano tiene se deben precisamente a la carne contaminada. Porque no hay un riguroso proceso de obtención de esa carne. Independientemente de las toxinas y las hormonas que se derivan del sufrimiento y el miedo tan grande que los animales sienten. Entonces, aquí está de por medio también la salud. Yo les apelo a todos ustedes para que se apruebe de urgente y pronta resolución. Porque esta es una situación que debió de haber quedado resuelta desde hace mucho tiempo. No es posible que los municipios carezcan de su reglamento de sacrificio y manejo de los animales que se van a sacrificar. Entonces, esperemos que nos apoyen. Esto urge hacerlo ya porque está de por medio la salud. Repito, independientemente del sufrimiento de los animales. Es cuanto. Gracias.